Oleray y Olekiti Conocidos como los machos Croton Island Fueron dos enormes leones, que nacieron en 2012 en el Ololay Mutia Pride, también llamado Sopa Pride Se desconoce quienes los engendraron, algunos estiman que podría ser el viejo león llamado Slipnose O alguno de sus hermanos, los viejos machos Sopa debido a su gran parecido con Oleray Tenían un tercer hermano llamado Osahabu, pero se separó de ellos y desapareció El macho dominante, Oleray, fue considerado como uno de los machos más grandes en Masaimara A lo largo de su vida, llegaron a dominar el Acacia Pride, la manada Sanka y Ammerkop Además del Oafbit Pride y la manada Old Dick Dick, logrando con todas ellas tener descendencia Hace tiempo atrás, tuvieron problemas con los seis machos en Koyonai Y luego con los cuatro machos Exoviat, o Mara North Boys Posteriormente en 2022, Oli Kitty desapareció, y se cree que los cuatro Mara North Boys, son los responsables de su muerte Oleray fue expulsado, y no ha sido visto desde hace tiempo, actualmente está desaparecido Fueron de los dúos más exitosos, dos grandes guerreros experimentados, endurecidos por las batallas, que dejaron descendencia que hoy sobrevive Entre ellos a los machos más grandes de Kenia, los Anti Boys